Más de media hora en una t-hex de 1-11 acercarle una t-hex de 1-11 lo vamos a asustar lo estuvimos peleando una hora tomarle foto ahora aquí lo estamos liberando ya, ya se esta yendo esta agarrando ya el caminuto allá esta, allá esta la cresta se fue se fue señor aquí entre los dos los sacamos